Cerrando el año, hacemos un alto de marcha con el propósito de volver sobre nuestros pasos para contemplar algunas de las actividades que llevamos a cabo. Conscientes de nuestro presente, pusimos en marcha el adiestramiento, centrando el objetivo en la capacitación y en la realización de ejercicios en el terreno, con los medios y el ingenio pudimos aprovechar al máximo los recursos con los que contamos. Miradas nos permite reencontrarnos con nuestra historia del año transitado. No te lo pierdas, este sábado por la TV Pública.